Nadia, te escuchamos. Muchísimas gracias. Yo estoy con una compañía excelente, a quien ya voy a saludar a Adela Dubra, Presidenta del Sobre. ¿Cómo te va, Adela? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nadia? Buen día y buen saludo para todos por allí en el estudio. Muchísimas gracias por recibirnos. Y vamos a hablar de la muestra La milonga es hija del candombe, así como el tango es hijo de la milonga, que ya empezó el fin de semana. Exacto, la muestra estuvo abierta el fin de semana. Es una de las frases que tú nombrabas, el título de la nota es una frase cita rosa. Que ya de por sí da para conversar mucho, porque esto, hay quien tiene otras tesis y de dónde viene el tango, si es más argentino, si es más uruguayo. Y esta muestra tiene curaduría de Andrés Torrón y de Juan Campoónico, que nos tiene muy felices, porque justamente da para eso, que es discutir, primero, qué viene de qué, cada raíz, lo europeo, lo nuestro, la fusión, ese candombe beat, hay mucho para conversar. Y hay una lista de 11 artistas elegidos por ellos, que están aquí exhibidos en fotos que no se habían visto, además de que hay una sala de escucha, donde se puede escuchar, por ejemplo, a Amalia de la Vega, como nunca antes la escuchaste, mucho mejor remasterizada, con un gran sonido. Y nos parece también tan importante que un hombre como Romeo Gavioli, que en su momento fue tan famoso como es hoy Jaime Ross, de repente hoy está muy olvidado. Y a veces pasa que uno, sin darse cuenta, quizás sabe más de cómo nació el rock and roll que como nació, de repente, en nuestro candombe, por ejemplo. Así que esta muestra nos da mucha alegría, estamos invitando a muchas escuelas y liceos que vengan, y ya aprovecho de decirle a referentes de la educación, a maestras y directoras que se contacten con el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra en el Sodre, para venir, porque es una muestra muy disfrutable. Y tiene una cosa que tú la estás viendo, tiene mucho diseño, con este color amarillo fluo, como que rompe esa cosa a veces un poco tan monótona que en Uruguay siempre pareció como que parecía algo importante y profundo, todo tenía que ser de una paleta baja, un poco oscura, marrón, casi triste. Y esta muestra que tiene todas las credenciales de la investigación de Torroni y de Campodónico, tiene también ahí una cosa moderna que nos tiene muy contentos. Y aparte, recorriamos un poco antes de hacer la nota, hay material imponente, ¿no? Por ejemplo, está la guitarra de Cita Rosa, hay cosas de Jaime Ross. Exacto, está la guitarra que perteneció a Alfredo Cita Rosa, de hecho en la inauguración estuvo Nancy Subiuda y Moriana, una de sus hijas, nos da mucho orgullo tener la guitarra aquí. Hay en las carpetas azul, bastante mítica de Eduardo Mateo, con sus papeles, y de Jaime tenemos dos letras, de puño y letra que son Amándote y hermano, te estoy hablando, el primer afiche de Jaime Ross. O sea que esa combinación del sonido, con el papel, también hay filmaciones hechas especialmente a Jaime, a Rada, a los tres que están vivos, a Fatoruzo, también a los nietos de Cachila Silva. Entonces hay una buena combinación, es una muestra que se disfruta mucho y que da para conversar, también podés escuchar las canciones, obviamente, ahí está en Spotify también, con el QR, todo eso para quienes quieran, pero realmente me animo a decir, porque se van a encontrar con fotos muy poco vistas, por ejemplo, de algunos artistas, lo cual también siempre es una gracia extra. Adela, ¿fue difícil elegir los 11 artistas? Bueno, eso es el trabajo de los curadores, en realidad lo que yo hice fue un día ir a ver a Juan Campodónico y empezar a conversar y él tiene, y ahí él dice que soy la madrina de la muestra, lo cual me da una enorme alegría, a decirle, vamos a hacer una muestra para este archivo, que estamos ya, en Sarandí Misiones, el archivo de la imagen de la palabra, que en realidad es el archivo más grande y más importante del Uruguay, acá está la historia viva del Uruguay, y esta sala que merecía una muestra así, bien potente, bien con todos esos componentes que estábamos hablando, y bueno, después ellos quedan en manos de ellas, el consejo del Sodre no se mete en lo que hacen los artistas, pero ellos sí discutieron mucho, investigaron mucho, y fue un proceso muy largo, y conversaron con mucha gente, me consta, Andrés Torrón es un gran investigador también, un hombre que ha escrito libros sobre el asunto, periodista, escribe en brecha, en varios medios, y tiene todas las credenciales, así que estábamos más que confiados, por más que siempre ya alguien va a decir, y que por qué no está Osiris Rodríguez Gatillo, o por qué no está, bueno, es bueno, los que están, tienen todas las credenciales para estar, bueno, Lágrima Ríos, Amalia de la Vega, Romeo Gavioli, bueno, ya lo van a ver ustedes cuando vengan, son nombres importantes, y que sin volverlos a escuchar, aún no se hace darse cuenta de lo importantes que fueron, y de cómo funcionan todavía, porque había un viejo crítico de cine que siempre decía, no todo envejece bien, los que están acá envejecen bien. Adela, muchísimas gracias por estos minutos, y invitamos a todos los que estén viendo, y se quieran sumar, y que vengan a ver la exposición. Lindísima, está de 11 a 5 de la tarde, lunes a viernes, salen de emisiones, así que acá los esperamos, y con mucho gusto, y si se meten en las páginas del Sodre, y en las redes, hay días que Campónico y Torrón, van a hacer visitas guiadas, las recomiendo. Muchas gracias. Saludos. Ahí teníamos a Adela Dubre, invitándolos a todos a venir a ver esta exposición, que la verdad que está muy linda, volvemos con ustedes. Gracias. Nadia, gracias, beso a las dos.